La realidad es cuando decíamos que había un impas, que yo decía que había un impas, es mentira, es mentira, la realidad es que cuando salen las imágenes de ella levantándose un peluquero, yo agarro y le digo, Gordi, si, 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 levantándose el peluquero, Gordi la mejor, que sea feliz, no le voy a cortar la felicidad al peluquero, un peluquero, no sé, por ahí, de la casa, le dije, Gordi, la mejor, que sea feliz, la mejor, que sea la relación se terminaba, y si es una buena idea, que sea feliz, encontraste a una mejor que yo, andá, te voy a matar, te voy a matar, no, no, le dije que sea feliz, yo sé, ese momento se lo deseaba de realidad, del corazón, sea feliz, pero yo me abro de la situación, yo voy a ser tu amiga, porque yo, a mí lo que me interesa recalcar, no se puede ser amigo de que uno corte una relación, no se puede, yo lo que me interesa recalcar, lo que me interesa recalcar, que para mí primero fue mi amiga, después tuvimos una relación, y para mí era más importante la amistad, que la relación en sí, entonces cuando la relación fracasa, se fractúa, prefiero priorizar la amistad, seamos amigas, si yo prefiero más... Ahora, ¿por qué le dijiste a su dato, chirusa, ella dijo que vos eras una persona, como dijo, despreciable, no? No, que me despreciaba, que tenía problemas de inferioridad, que era un montón de cosas de las cuales va a tener su causa civil, obviamente. ¿Por qué dijo eso? Tampoco estuvieron 20 años casadas, o sea, ¿cuánto tiempo estuvieron juntos para que diga todo esto? Por eso mismo te estoy diciendo, la realidad es esto, hubo un problema, yo termino la relación con ella, de lo cual le digo, no quiero saber más nada con vos. ¿El problema fue el peluquero o fue otra cosa? Nos llegábamos relativamente, había un roce que otro, pero el problema fue el peluquero. Bueno, porque el problema no fue el peluquero, el problema fue ustedes, porque ustedes no estaban bien y solidas como pareja, cualquier tercero o tercera que aparezca. Pero cuando ella se pone a seducir y a encararse, a levantarse el peluquero, yo puedo tolerar cualquier cosa, pero la falta de dar petos, no. Pero por ahí querías que sea el tercero en discordia y no que se separen ustedes, por ahí quería... No sé, que quería o que quería dejar de hacer, eso a mí me tiene sin cuidado y me regala. ¿A ella le gustan los hombres ahora de vuelta? A mí, yo, lo que mis declaraciones fueron que a mis hombres me hicieron felices y la relación con ella, prefiero archivarla en mi memoria, sacarla a un lado y no quiero saberme nada con las mujeres, quiero sentener mi vida con hombres o con mi familia, que es lo que más quiero en la niña. Bueno, la sensación... A vos de ellas expusieron públicamente que les gustaban las mujeres o la que era la relación homosexual. No, hubo una relación que se acasó. Yo, con la realidad, es que no quiero saber más nada. Lo que da la sensación de afuera es que era todo trucho esto. No, no sé, si esa es tu opinión, está perfecto. No, yo la verdad es que les creí que tengo que compensar de algo a vos. No, obviamente, ni me interesa tampoco que me convenza, pero digo, estoy diciendo no te pongas a la defensiva, estoy diciendo que desde afuera suena que era todo promoción para ustedes, porque de hecho se habló de eso y no de lo que hacía en la obra. Si hubiese sido 100% promoción, yo creo que no habría... No, 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 si hubiese sido 100% promoción y toda una mentira, no habría tanto, tanta bronca y tanta, tanta, tanto desprecio. Igual, yo a favor tuyo lo que quiero decir es que en realidad... Cualquiera respetó el contrato, vuelvo a repetir, que estaba hecho de la compañía de criticar a las personas. Si esta nota hubiese salido 15 días después, yo no tendría nada para decir. En cambio, sin embargo, fueron tanto la bronca, la perra, la mala persona, porque la que faltó los códigos morales, códigos de personas, éticos y laborales, que es lo peor, porque si vamos a hablar de trabajo, esto es un código laboral que perdió, porque no cumplió el contrato que tienen ustedes en manos. ¿Y por qué no le rescindieron el contrato? ¿Qué? ¿Por qué no le rescindieron? Sí, no sé, eso habría que preguntárselo, ¿se quiere? ¿Qué era la favorita de la producción? No, bueno, lo que dice la producción es que estaban acostumbrados desde que llegaron allá que ustedes armaran quilombo todos los días, entonces para ellos fue una pelea más, eso es lo que dice la producción, digamos, no era la primera pelea, no era la pelea que hablaba, siempre, ustedes siempre tenían problemas desde que se fueron de acá. Cuando dicen ustedes, decís ellas dos, la pareja, la pareja, ¿qué problemas tenían? No, mira, bueno, la realidad es que, como te iba contando, ella tenía problemas con esta piba que le había robado el novio y salió todo eso de Buenos Aires para Carlos Paz. Cuando, bueno, yo veo el tema de que hay dos rubias, yo me vuelvo a mi tono, como siempre, que siempre todas mis producciones que me habías preguntado, yo tengo buena memoria y contesto las cosas. Muy bien. Y después, bueno, siguieron los problemas, ¿por qué? Porque unas le dieron la casa más grande, otras la casa más chica, a Ezequiel las había acompañado y les había armado todo lo que eran las producciones y las notas y a nosotras no. Y si vamos a más detalles, que está Valeria, que es la cronista de ustedes de Carlos Paz, hubo una vez en donde a mí me adjudicaron que yo había hecho un lío de taxis que no quería compartir, que es totalmente mentira. Perdón, me llama Valeria. ¿Cuál de las dos? Ahora que nomás a nuestra cronista, habíamos estado, vimos unas imágenes de las dos con Valeria de Génaro. ¿Cuál de las dos era? Yo era con Valeria, estaba tomando sol. Bueno, vos también le diste celos, tomar sol con Valeria de Génaro en toples. Estaba tomando sol, si me tengo que ponerse, me tengo que ponerse los apocados a chicas. No, bueno, pero Valeria de Génaro es una chica linda, ¿no te mandaron a un... No, pero eso no, eso fue después, de hecho, de las escenas de ella con el peluquero. Pero bueno... Ah, le quisiste dar celos. No, 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 porque ya estaba terminada la relación. Cuando salen las escenas, yo le digo a ella, lo nuestro se terminó, yo no quiero saber más nada con vos, espero que seamos amigas. Se ve que no lo aceptó. Ah, pero usted tiene una relación, a ver, que se puede contar a esta hora, era una relación, digamos, homosexual, lésbica. Eran apasionadas, eran domina, porque digo, a vos te notas como... Yo confiaba en ella. No hablo del momento de la... Lo que digo es, a vos te notas como... Que siempre llevabas como... Varen, chicos, las riendas de la palina. Están quemando la cabeza todos los generados, yo así no puedo. No, yo te digo a la palina. Los ratones le van a hacer nada. No, preguntá lo que quieras preguntar. Era jugosa. No, la pena que yo siento que vos llevabas las riendas de la relación, y ella era como más cómoda. Hoy estoy con vos, si mañana vuelve mi novio, voy con mi novio. Es hiper relajada. Como vos que estabas más jugada. La nota que nos fue a los profesionales que hicimos en el coso, yo siempre tenía que mentir por ella. ¿En qué coso? Porque ella jamás estuvo enferma. Las notas que no iba era porque estaba hecha mierda, tirada en la cama, y no se podía levantar porque no quería levantarse. ¿Deprimida? Sí. ¿Por qué estaba deprimida? ¿Qué le probó? No, deprimida no, destruida. Ah, destruida. Estaba destruida, chada. Destruida de la noche. Sí, y porque lo que pasa es que, vamos a decir la verdad, ella arrancó con 15 kilos más, estaba totalmente depresiva. Bueno, no, tampoco la maté ya ahora. No, pero es verdad, y se empastillaba mucho para tratar de bajar de peso. Para adelgazar. Y tenía muchos problemas con eso, porque es una gordita rehabilitada. Esa misma lo dice. Sos un poco hiriente, me parece, con lo que estás diciendo. Pero es verdad. Perdón, no. De qué te chirusa, gorda rehabilitada. Es verdad lo que estoy contando. No, te digo, no cambio de bando ni loca, sabes, pelearte con una mujer es tremendo. Es una gordita rehabilitada. A ver, acá está moviendo, acá está moviendo estas imágenes. Yo la veo. Y cantaba, tenía una canción. Ahora, ahora, después me perdí 15 kilos. Tenía una canción muy linda. ¿Qué? Bébeme. 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 Bueno, entonces le digo que quiero terminar la relación y bueno, después, la primer nota que hicimos, que fue la normal. Que es la que correspondía, que así ibas a tener que ser todo el verano. Libre. Claro, juntas. Era la de, todavía vivimos juntas, pero ya no somos novia. De lo cual, las dos hablamos, diciendo, se terminó, pero está todo bien. Y esto era, nenita, lo que tenía que seguir. ¿Te acordás? Rompecódigos. Claro, porque estaba todo arreglado. No, te digo que esto era lo que tenía que ser. Así era lo que habíamos quedado. Ahora, faltaba...